Bienvenidos a la cocina Jim. El día de hoy pedí de tocineta. El olor es un olor muy que altera e incentiva las glándulas gustativas. Vamos a ver la masa. Buen queso. Tocinetica. El equilibrio con la salsa de tomate. Bien. Está bien tostadita. El toque perfecto de sal. Además, la grasita del queso con la grasa de la tocineta genera un sabor bien agradable al paladar. Nos vemos en la cocina de Jim. Chau chau.